Bienvenido al videotutorial sobre cómo programar copias de seguridad periódicas usando Covian Backup 11. Vamos a comenzar a configurar nuestra copia de seguridad creando una tarea. Para ello dirígete a la barra de menú y en las opciones de tarea selecciona Nueva tarea. Lo primero será poner un nombre a la tarea, por ejemplo, Diaria. Deja predefinida todas las opciones generales y en el tipo de respaldo selecciona Diferencial. Ahora en el menú de la izquierda selecciona la opción Ficheros. En la sección Fuente irás añadiendo las carpetas y ficheros, de los cuales quieres hacer una copia de seguridad. Pulsa sobre el botón Agregar y luego Carpeta. Busca la carpeta a copiar, seleccionala y acepta. Para agregar más archivos y carpetas, repite esta acción tantas veces como elementos quieras incluir en tu copia de seguridad. En la sección Destino podrás elegir la unidad interna o externa donde se guardarán tus copias. Pulsa sobre el botón Agregar y luego Carpeta. Selecciona la unidad donde harás las copias de seguridad. En este caso voy a hacerla en un USB. Pulsa sobre el botón Crear carpeta y ponle el nombre Diaria y luego Acepta. Vuelve al menú lateral y selecciona Horario. Aquí vas a definir la frecuencia y la hora en las que se realizará la copia. Esta, al ser diaria, solo tienes que definirle la hora en el campo Hora. Regresa al menú lateral y selecciona Archivo, donde podrás comprimir tu copia para que ocupe menos espacio y cifrarla, por si te la roban, para que sea elegible. En el desplegable Tipo de comprensión selecciona 7-zip. Luego, en Método de cifrado, selecciona AES 256 bits. Solo te queda escribir una contraseña y repetirla en los campos en blanco. Pulsa sobre el botón OK y la tarea ya está creada. Es recomendable que además crees una copia semanal de tipo diferencial y otra copia mensual de tipo completa. Esperamos que este videotutorial te haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!